Música Navantia presenta la fabricación aditiva como parte de las iniciativas del astillero 4.0 El PP aplaude la solicitud del gobierno para situar en rota la sede de la lucha europea contra la piratería La capital gaditana presenta un concurso de ideas para hacer una nueva imagen corporativa de la ciudad La iglesia de Santo Domingo acoge un año más el acto de bendición de animales para conmemorar su patrón Navantia presenta la fabricación aditiva también conocida como impresión en 3D Como parte de las iniciativas del astillero 4.0 Una tecnología que permite convertir cualquier archivo virtual en un objeto real y tangible Una verdadera revolución industrial La naviera apuesta por la fabricación aditiva a una tecnología que permite producir piezas de modelos tridimensionales en formato digital Buscar la mejora en estos procesos, no solamente nuestros productos que ya son muy innovadores También nuestros sistemas, también queremos que nuestros procesos sean de lo más innovador dentro de la industria naval Estos equipos van materializando capa a capa la información digital suministrada Lo que aporta libertad y flexibilidad en el diseño y producción Permitiendo ahorrar material, disminuir costes y ganar tiempo en la producción Nosotros hacemos barcos, lo que sí queremos es subir la tecnología, la madurez de la tecnología Para que podamos empezar a introducir la fabricación aditiva en los barcos La fabricación en 3D permite mejorar la competitividad sostenible de la empresa en el mercado internacional de la construcción naval La diputada nacional del Partido Popular Teófila Martínez ha valorado los beneficios que puede aportar a la bahía La instalación en la base de rota del cuartel general para la operación Atalanta Un dispositivo activado por la Unión Europea contra la piratería en aguas de Somalia, el Océano Índico Y que actualmente lidera el Reino Unido La salida de este país de la Unión Europea con el Brexit obliga a su cambio de ubicación Y el gobierno español ha ofrecido la base naval gaditana como nueva sede Teófila Martínez ha recordado que la implicación de estas instalaciones en el dispositivo del escudo antimisiles Con la sede aquí de cuatro buques misileros Supuso la creación de más de 400 empleos en la industria naval gaditana En reparaciones y en transformaciones en los barcos de la flota En la propia base naval de rota Son más de 400 puestos de abajo de Navantia y de industrias auxiliares La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, solicitaba oficialmente este miércoles a la Unión Europea Desde la Embajada Española en Seúl hacerse con el cuartel general de la Operación Atalanta Cuya sede se sitúa actualmente en la ciudad inglesa de Norwood El alcalde de la ciudad ha anunciado que el ayuntamiento está trabajando en las bases Para la creación de una convocatoria de concurso de ideas Para la selección de un diseño que represente el patrimonio histórico de la ciudad Durante la presentación de la capital gaditana en la Feria Internacional del Turismo Fitur José María González ha explicado que este logo contribuirá a fomentar Entre la ciudadanía el conocimiento sobre la riqueza del patrimonio histórico Como un bien que hay que conservar y proteger Aprovecho esta oportunidad para contarles que desde el ayuntamiento de Cádiz estamos trabajando En las bases para convocar un concurso de ideas para la selección del diseño, del logotipo Que representa el patrimonio histórico de nuestra ciudad como marca identificativa y diferenciadora Precisamente el gran patrimonio histórico que tiene la ciudad Ha sido uno de los ejes que el ayuntamiento ha patrocinado en Fitur Con la colaboración de la empresa de animación turística Animarte Y con la presentación de las pregoneras del carnaval, las niñas de Cádiz Las obras del carril bici se han hecho notar ya en el paseo marítimo La construcción del tramo entre Ingeniero a la Cierva y Plazas Drubal Ha supuesto desde la mañana de este jueves los primeros cambios en el tráfico Y el recorrido de la línea 7 del autobús urbano Unos cambios que durarán el tiempo de su ejecución hasta el mes de mayo Con la llegada del buen tiempo y para la mejora de la reordenación urbanística de la zona Además de la inserción del carril para ciclistas Ganamos acerados, ganamos tránsito ciclista Y reordenamos de mejor manera una de las zonas de la ciudad Especialmente la de Amílcar Barca y Fernández Ladreda Que aunque fueran parte del paseo marítimo Realmente no han sido un paseo cómodo De forma simultánea al paseo marítimo se está ejecutando la conexión del carril bici Entre el centro náutico deportivo municipal Elcano y la ciudad La siguiente fase de construcción se iniciará a la terminación de estos En distintas calles perpendiculares a las dos avenidas principales de Cádiz El plan especial de movilidad durante las fiestas navideñas Ha dado sus frutos en la peatonalización del centro de la ciudad Es el caso de los itinerarios de Beato Diego y Rubio y Díaz Ayuntamiento y representantes de colectivos y agentes sociales de Cádiz Han avanzado en declarar semipeatonales en unos tres meses dichas calles Con el desarrollo de este plan se ha podido reducir el tráfico motorizado Y los índices de venta en el comercio del casco histórico Han notado una mejoría durante esta navidad El primer teniente de alcalde y concejal de movilidad Martín Vila Ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta iniciativa Que persigue un modelo de ciudad basado en la sostenibilidad La Policía Nacional detiene en Cádiz a un fugitivo inglés Reclamado por las autoridades del Reino Unido Por cometer varios delitos de agresión sexual y corrupción de menores en su país El individuo de iniciales D.M fue localizado y arrestado por los agentes En un hostal de la capital gaditana en el que se alojaba Ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional para su posterior extradición El Salón de Actos del Hospital Puerta del Mar acoge una jornada Que trata la enfermedad de Parkinson en Cádiz Así el doctor Miguel Ángel Moya, neurólogo del Hospital Universitario Realizó una descripción de los síntomas de esta dolencia Y ofreció una serie de pautas para identificar aquellos que indican Que el paciente se encuentra en una fase avanzada de la enfermedad Con esta jornada se pretende además ensalzar la figura del cuidador Quien acompaña al paciente en su día a día Actualmente el Parkinson afecta a más de 22.000 personas Según datos de la Sociedad Andaluza de Neurología Y más del 80% de los cuidadores de estos pacientes son familiares directos El Cádiz entrenaba esta mañana en la ciudad deportiva Siguiendo el ritmo habitual en una semana sin competición coopera Lo que le permite a Álvaro Cervera poder recuperar a los jugadores con problemas musculares Y dar descanso a otros, como el caso de Garrido en el día de ayer Javier Carpio se unió a los jugadores que trabajan de forma diferenciada Junto a Robert Correa, Marcos Mauro y Dani Romera Mientras que Alberto Perea ya comenzó la recuperación Con la supervisión de los fisioterapeutas Carrillo sintió una molestia en el adductor Que no reviste mayor importancia Y Álvaro García se retiró de la sesión al tener un principio de resfriado El equipo quiere mantener la racha que le ha permitido estar en los puestos de privilegio Y conseguir el objetivo de los 50 puntos cuanto antes La agencia estatal de meteorología informa De un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz De intervalos nubosos más probables por la tarde Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán Entre los 17 grados de máxima y los 7 grados de mínima Que registrará el puerto de Santa María Los vientos serán del este, moderados en el litoral Para la provincia se esperan cielos nubosos Con posibilidad chubascos poco intensos en el estrecho Y despejado en el resto Las temperaturas máximas en ascenso Que marcarán entre los 18 grados de máxima Y los 6 grados de mínima en Olvera Los vientos soplarán de levante con rachas de muy fuertes en el estrecho Disminuyendo por la tarde Son parte de nuestras familias Los tratamos como a uno más Y por eso ellos también tienen su día en el santoral San Antonio Abad Un día en el que la iglesia de Santo Domingo Se celebra con un acto de bendición de animales El prior del convento, el padre Pascual Saturio Bendijo con agua bendita en la esplanada del santuario de la patrona A los animales domésticos Aquellos que son parte de las familias Perros, gatos, pájaros Todos estaban invitados a esta fiesta Además, y como recuerdo Todos recibieron una galleta y una estampa Con la imagen de la Virgen del Rosario Y porque San Antonio Abad Es el patrón de los animales Cuentan que enterró a su discípulo Pablo el Simple con la ayuda de dos leones y animales Y es por ello que desde entonces Se ganó su patronazgo entre los animales y sepultureros El sábado en la parroquia de San Antonio También se bendecirán a los animales A partir de las seis de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!